Se va a atacar que no bebe ni fuma. Ahora vamos a hacer un tema que se llama Todo sigue igual. Porque muchas veces esperamos una señal, algo que nos diga algo, que nos dé sentido. Y esta canción va de eso. Todo sigue igual. Se va a atacar y buena. Se va a batería. Se va a batería y buena, eh. Venga, un, dos, tres, sí. Venga, un, dos, tres, sí. Todas las noches miro al cielo, esperando una señal. Todas las noches miro al cielo, pero todo sigue igual. Todo sigue igual. Todo sigue igual. Todo sigue igual. Me da miedo cuando llegue, cuando llegue la señal. Me da miedo cuando llegue, no sé qué me va a pasar. Todas las noches miro al cielo, esperando una señal. Todas las noches miro al cielo, pero todo sigue igual. Todo sigue igual. Todo sigue igual. Todo sigue igual. Tengo años esperando, recibir una señal Tengo años esperando, algún día llegará Por noches ir al cielo, esperando una señal Por noches ir al cielo, pero todos igual Todo sigue igual Todo sigue igual Todo sigue igual Gracias gente, muchas gracias Mikasa 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 Mikasa